En el merry go round Even though I'm grown I know I'm still a child at the bone Cause I'm merry go round Hola Hola, le estamos llamando para confirmar su orden de compra Una, una orden de compra No, no, pero yo no, yo no compré nada Pero, pero que dice Aquí dice que usted pidió un león de Sudáfrica que está de camino hoy ¿Un qué? ¿Un león de Sudáfrica? Pero, ¿por qué yo voy a pedir un león de Sudáfrica? ¿Por qué me pongo? Bueno, esos son los detalles que yo veo del señor Miguelito Que dijo que lo tenía que enviar Repíteme el nombre de quien Aquí veo el nombre de Miguelito Y dice que lo tengo que entregar sano y salvo a su gatito ¿Para qué yo veo que era un león de Sudáfrica? En primer lugar, ¿cómo pasó mi tarjeta Para un bendito león de Sudáfrica? Bueno, lo compró el descuento y lo compró fue un león bebé No, 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 pero ¿para qué yo voy a querer eso? No, mire, que hacer, que hacer la orden No, no sé cómo, pero que hacer la orden Yo voy a resolverlo ahora Oigan, me acabo de comprar un león ¿Lo quieren entregar conmigo cuando venga? Me contaron ¿Pero quieres que esté llamando hasta ahora? Aló Buenas tardes, me comunico con la señora Gloria Ramírez Sí ¿La estamos llevando del banco con una cubota pendiente que usted tiene con su préstamo? Sí ¿Y cuándo se lo va a pagar? Yo no sé Recuerde, Gloria, que usted al momento de que solicitó su préstamo Ya tiene un compromiso con nosotros Con lo cual usted tiene que cumplir y pagarlo Pero niña, ¿y tú te estás poniendo loca? Tú sabes que si yo pedí un préstamo es porque no tengo ni un centavo encima Al menos que tú me quieras prestar otro préstamo con taja TS Ahí sí hablamos Y ya no me llames mucho, que me cojones Miguelina, realmente yo siento que tú eres una mujer espectacular Mira, sí, realmente yo siento que también contigo podemos tener algo No en un futuro muy lejano, lo más pronto posible Oh, Miguelito, por fin te conozco Hola Eh, fíjate Miguelito, que tu mamá me ha hablado muy bien de ti Me ha dicho lo responsable, lo extrovertido, lo weguí Ay, qué barbaridad Si hablaron de otro Miguelito, porque yo así no soy Ay, no, perdón, lo que pasa es que él es humilde Él no reconoce sus buenos detalles John, usted por favor no me puede regalar 10 pesos Lo que pasa es que yo tengo hambre y mi mamá nunca tiene dinero ¡Miguelito! Ay, Dios mío, le he partido la boca Eh, Miguelina, yo siento que tenemos que dar un tuyo un tiempo Porque se ve que tú eres demasiado ofrecido Ay, sí, demasiado No, no, espérate, lo que pasa es que yo te lo puedo explicar Esto es lo mal entendido Ok, adiós Ay, pero no, mi mamá si yo venía a prestarme las 10 pesos Porque yo tengo hambre Hola, Débora, ven Eso ahí es una invitación para mi boda Para que tú veas lo que te perdiste y sufras Que vivan los novios Oiga, ex suegres Mire, usted no puede nada bueno porque ese hijo suyo no sirve Si hay alguien que se oponga, hable ahora o calle para siempre Que nadie hable, que nadie hable Mmm, mmmjum Mira, mua, ¿qué te da la comida, mua? No me la te hago, el no me encanta ¿Qué? ¿Visita? ¿Quién vino a visitarme? A mí nadie me visita ¿Quién papi? Mí ¡Miguelito, mi hijo! ¡Feliz día de los padres! Eh, yo te extrañaba, así que vine a visitarte Guay, mi hijo, Miguelito, qué sorpresa ¿Y con quién tú viniste? Solo, pero eso no importa Mira, yo cuando venía del camino me acordé de ti Así que te traje un regalito ¡Feliz día de paz! Ay, gracias, gracias, mi hijo Y dime, ¿qué te está portando bien? Si es por mí, sí Tranquilo, Miguelito, que a mí ya casi me queda poco tiempo Y el que salga de aquí vamos a salir tú y yo juntos Y a comprar todo lo que queramos De verdad, ¡yes! Oiga, al rato de lo que se me robó mi reloj Que yo tenía aquí que se prepare Que le voy a un sucachazo Eh, Miguelito, mira, ¿de dónde fue que tú conseguiste esto? Bueno, yo te dije a ti que cuando yo venía del camino me acordé de ti Yo lo vi fue por una celda por ahí Ay, papá mío, ay, papá mío, Miguelito, va a cantar cinco años Vale, ¿y dónde está? Mira, tú, ve acá Bueno, yo no sé Adiós, ¡Feliz día del padre!